Mi vida Ay, ya no tengo familia Ay, por mi mala cabeza Ay, yo me busco la ruina Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Sólo de no, así en familia O que a dono espeso a mento A ver busque a ruina Ay, 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 ay Pacuá, sienta la cabeza Ay, ¿quién sabe tu niño? Que esa vida no interesa Solo te quieren por la papa Y es la verdad Bendito mío, dices la verdad Dices la verdad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay